Música Muy buenas gente estamos aquí en un vídeo más para el canal y bueno en esta ocasión es el segundo vídeo de Red Dead Redemption 2 y en esta ocasión vamos a continuar por la visión que nos quedamos anteriormente bueno para los que no hayáis visto el vídeo los quedamos se supone que era como que habíamos destrozado la granja un granero, una granja, en fin, lo habíamos destrozado y en esta ocasión pues nos quedamos como en una cabaña entonces vamos a ver si empezamos desde la cabaña, de donde lo dejamos y vamos a ver como se nos da, como continuamos este episodio porque no es que sea una partida de la otra parte sino que vamos a ver que nos encontramos vale, lo digo más que nada para que, para los rapides, vale para ver que nos encontramos, que no nos encontramos si está bien todo, si no está bien todo y demás a ver que nos encontramos aquí esto está cargando que eso es lo que más hizo gracia de ahí bueno vamos a ver él no ha sido visto en días y el calor no ha dejado él es fuerte, y es inteligente, fuerte al menos hola arthur abigail arthur, ¿cómo estás haciendo? bien, abigail y tú pero lo ha visto todavía bueno pero eso no cambia porque se cayó en una nube por favor vayas a mirar Javier? si Javier, vayas a ir con Arthur para mirar a John son los dos mejores hombres que tenemos ahora? jesús todos estamos muy preocupados yo sé la situación fue revertida y vamos a ver que era otra porque se supone que aquí fue donde más o menos lo dejamos en el vídeo en vez de cortar el directo por el vídeo que escribimos así lo dejamos así más por delante cortamos o sea que vamos a ver que lo encontramos después después de toda esta historia a ver que nos encontramos o que que nos toca hacer porque esto es un poco complicado entonces vamos a ver que nos encontramos y deciros que todo esto es nuevo o sea para mí este tipo de juego es nuevo nunca he jugado a este tipo de juego de hecho los pulsaros que me acuerdo me salieron que acierto y vamos a ver que nos encontramos y también intentaré que el vídeo sea lo mejor posible ¿vale? porque tampoco vamos a estar en un vídeo de de ocho horas porque teniendo en cuenta que en youtube solo graba en el play solo graba me parece que son sesenta minutos pues llegamos a mi vida 54 55 minutos o sea vamos a ver como vamos a ver hay algunas algunas en el se 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 truque se 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 Vamos a ver dónde van. Entonces... Estabas ahí, Javier. ¿Qué ocurrió en ese barco? Teníamos el dinero, parecía bien. Y de repente estaban todos lados. ¿Bounty hunters? No, Pinkerton. Fue loco. Pueblo. Cuidado por esta caja. A ver qué... Gráficamente... Es decir que... Que está bastante bien. No voy a mentir. Está bastante bien. Claro que no voy a ver el caballo por el caballo. Está bastante bien. Estoy sorprendido de que nos salimos de todo. A la vez que ustedes aparecen desde el otro lado de la ciudad... Estabamos solo solo detenidos. Es malo negocio, bien. Vamos a ver ahora... La verdad es que... Este juego ha salido justo ayer. Y... Por cierto, ya se me olvidó con la etiqueta en el canal. Y... Y... Lleva en octubre. O sea que... De otro poco a Navidad... Eh... Llegan los LFC de Navidad. Y ahora... Coger Navidad... Esto es... Buah... Ya le he hecho. Vamos a ver que lo he encontrado. No sé por qué ese caballo es el mejor bubito. ¡Ey, mira! ¡Oye ahí! ¿Ves eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero voy a pegar... Voy a pegar aquí... ¡Suscríbete! 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 No sé por qué me llevas más ropa que yo, cabrón. Pero bueno, vamos a ver qué era. Yo creo que esto es nuevo, ¿sabes? A ver si luego coincidimos, ¿vale? Porque hoy... Yo estoy grabando por la mañana, o sea, probablemente... No sé si lo subiré esta tarde, o luego, ¿vale? Porque ahora mire... Y veré... No sé si lo... Hablaré con Ren a ver qué se cuenta, qué hace... A ver si podemos coincidir, grabar un vídeo... O algo... O algo... A ver qué... Por qué un cabello... A ver si por qué un cabello... No tendría que ir... A ver... ¿Cómo baja un cabello? O sea, no queda al suelo... ¿Y qué ha ido? ¿Vale? ¿Cómo, bero? ¿Vale? 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 No, 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 no. ¡Vámonos, el frío! ¡Vamos! ¡Dale el lago! ¡Dashjant! ¡Vamos! ¡Dale aquí! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Es bastante un desastre que has ahí! ¡Vamos! ¡Nos pensé que diría esto! ¡Muy bien verlo, Arthur Morgan! ¡No te ves tan bien! ¡No me siento tan bien! Te lo pongo con mi con el personaje y me tengo que agarrar con el tío que se acaba de escapar. ¡No me siento tan bien! ¡No me siento tan bien! ¡Nos vemos! ¡No puedo... ¡Nos vemos! ¡No me lo dieron! ¡Nos vemos! ¡No me ases bien! Podríamos salir de aquí, sí. La verdad es que las cinemáticas son... Esto no me hace mucha gracia. ¡Mierda! ¡Y tanto que mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, John, vamos! ¡Vamos a la caja! ¡Nos vamos a salir de aquí! ¡Mierda de nosotros! ¡Mierda de nosotros, Arthur! ¡Mierda algo! ¡Mierda de nosotros! ¡Mierda algo, Arthur! ¡Mierda, Arthur! ¡Mierda, Arthur! ¡Mierda, Arthur! ¡Mierda de nosotros! ¡Mierda de nosotros, Arthur! ¡Mierda, vamos a ir antes de que más de estos tiendas aparecen! ¡Mierda de nosotros! 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 No me sientes demasiado bien. Estás bien. Es solo como una... un percón. ¿Tienes un percón? Fue un percón. Fue una hora después. No te vas a morir. No, todavía. Ahí. Four de ellos. Get out of here. Get out of here. Four coming in on the left. Stay back. Get the hell out of here. Get out. Get out of here. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Yo la muerdo, claro. Es que disparar con el caballo que se asusta, pues no es fácil. No es así. Vamos a volver a los otros. No me sientes demasiado bien. Estás bien. Es como un percón. Un percón. Fue un percón. Una hora después. Ya menos. Tad. Tad. Muy bien. ¡icerre en allí! me parece que... no es tan fácil como yo pensaba... así que vamos a ver... vamos a hacer una pausita, vamos a relajarnos... vamos a beber un poco de agua porque el agua siempre es buena... y vamos a ver cómo... chau, chau, chau... no me siento tan bien... estará bien... es solo como una... una cintura... un nuevo chico... se ha ido a la cara... se ha ido... una hora después... no te vas a morir... 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 salta del rumato... salta alativamiento... otros van a ser a la izquierda... salta del rumato... salta al scratch... salta del rumato... salta al plus... ¿Ves algo más, Arthur? No creo que así. ¡Jesús! ¿Estás con nosotros, Marston? Aún por favor. Estás bien. Tenemos un saludo ahora. Gracias por venir para mí. Claro. La blanca en Blackwater, ahora esto. Te has tenido un tiempo. Arthur siempre dice, ¡Soy feliz! No nos vamos a ser feliz ahora mismo. No, 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 no. ¿Ves a buscar el campano? ¿Qué haces? No, 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 no. ¿Qué haces? Cómo. Más. Les vamos a ver. No, no, no. No, no, no. Y no, 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 no. No, no. No, no. Aquí tenemos que decir que vamos a ver. Esto está pasando. y ahora vamos a ver qué nos encontramos, porque la verdad es que debemos decir una cosa, la primera partida, el tío se escapa, está dos días afuera y está dos días y vamos, vamos a ver bien, claro, ¿y ahora qué? visión completada para ver los detalles, ¿y ahora qué? o sea que ahora somos libres, vamos a ver le da ver la cámara no rígidos, solo se preocupamos hicimos el aparato antes, José, no me siento que esto es algo nuevo espero no ¿Y ahora qué? ¿Porque qué? Aquí lo voy a poner, ¿eh? Voy a ir a ese punto porque a ver qué... A ver qué lo encontramos aquí, a ver qué tenemos que hacer. Gracias. 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 A ver si se puede Vale, lo dejo montar La verdad es que gráficamente está bien Vamos a ver que tenemos que hacer por aquí Porque no creo que algo habrá que hacer Vamos a acercar de aquí a ver que Vamos a acercar de aquí, señor Morgan Quiere agarrar un poquito roja, ¿no? ¿Del frío o del vino? Pero aquí mola Bueno, el nudo también lo tiene roja, pero bueno Si, ¿qué es? Si, ¿qué es? Si, el nudo también ¿Qué es? ¿Qué es eso? Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? No es que no hay que encontraron esto. Vamos a encontrar algo. Vamos, Arthur. Espera un segundo. Espera. Aquí. Tienes algo que hay ahí. Asombrado, salvo. Estarvado será preferible. Vamos, vamos. No puedes ir, Hunter. Mira tus manos. No puedo estar aquí escuchando a ustedes dos. Si este juego está en esas helas, lo encontraré. Y tú puedes matar. Otra vez. Otra vez. Creo que me ha dado pistola, ¿no? De acuerdo. Vamos a ir. ¿Cómo estás guardando, Charles? Estoy bien. Aparte de esta mano. Es una maldita maldita. Aún es malo? No. No puedo pegarle un poco. No puedo pegarle un poco. No puedo. No he tenido que ir. Estás bien. Entonces. ¿Te crees que vamos a encontrar algo para matar? No hay un Driscoll. 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 Espero que no se abra el mismo sitio. Por qué, madre. Oh, no. ¿por qué me ha cambiado la cámara? la cámara aérea. ¿por qué me ha cambiado la cámara? y i see some of the ground uncovered here let's look down this way the winds die down too no wind at all is bad but if it's too strong they won't move now shh, stay quiet easy hey, stop here a second i see something look out oh, watch it there's deer been here recently how can you tell how can i not let's walk it from here you're gonna need the bow don't leave it on your horse a gun will scare everything around no, use the bow i gave you i don't make too much noise come on grab that bow off the horse well there's no point setting off without that bow no, you're going to get there no, and i'll get there no, i'll get there oh, here's the bow your bow oh, here's the bow how are you? come on come on A ver, se vecte. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 Gracias. Gracias. le fallo por qué has abandonado la zona de caza. Reintentar misión cargarte de cucharas a cerrar. Vamos a bajarlo hasta aquí. vale, esta es la primera vale, vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado, vale como digo, no quiero que los vídeos sean muy largos seguramente luego el tercer vídeo empecemos por aquí, o sea que espero que apoyéis mucho el vídeo y nada más, espero que el vídeo no haya sido muy largo y nos vemos en los próximos vídeos chao chicos chao